¡Uh, a!! ¡Ay, ay, ay! Micaela se votó Bailando mi bugaru Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, se votó, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se votó Micaela cuando baila, el bugalú arrebata Micaela cuando baila, el bugalú arrebata Toda la gente la llama, la reina del bugalú Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, que se votó, que se votó Ay, 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 Micaela se votó Y cuando yo bailo con ella